Maracaibo se agiganta, llenándose de colores, gaitas y sabor familiar, abriendo nuevamente sus puertas a su llanos y visitantes para celebrar la Feria Internacional de Nuestra Señora de la Chinita. Acompáñanos a seguir recuperando nuestras tradiciones con mucha alegría y muchas sorpresas. Ven, enfériate, ven a la fiesta de todos. Maracaibo te espera.